En OmniLife siempre estamos a la vanguardia. Ahora puedes crear tu NIP o contraseña desde tu sitio web. 1. Da clic en la imagen de tu perfil. 2. Ahora en Generar o Restablecer Contraseña. 3. A continuación en la ventana que se muestra, da clic en Generar Contraseña. 4. Ingresa tu código de empresario o cliente admirable. Recuerda que debes escribirlo completo. Da clic en Continuar. 5. Ahora deberás validar tu información. Completa tu fecha de nacimiento y el año en que te inscribiste en OmniLife. Da clic en Continuar. 6. Elige tu contraseña. Recuerda que debe ser fácil de recordar, ya que la necesitarás para realizar tus compras o cuando realices una consulta a través de Creo. 7. Selecciona una pregunta secreta. Hay 4 opciones. Elige la que más te guste e indícanos su respuesta. Esto es para poder restablecer tu contraseña si alguna vez la olvidas. 8. Escribe tu dirección de correo electrónico y da clic en Continuar. 9. En tu correo encontrarás la confirmación de tu NIP o contraseña. ¿Qué esperas? Ahora estás listo para comenzar a comprar y navegar por la zona de empresarios. 9. Comienza a expandir tu red y hacer crecer tu negocio independiente con las herramientas que te ofrece OmniLife. 9. Conuno de lasージones de 않을 si no te guste, ya que te da clic en Continuar. 10. Conuno de las guerrillas. 11. Golpe, exclama. Tactos. 12. Golpe,��. 2. Golpe, automotive. 12. Golpe. 德. 2. Golpe.